Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado de las criptomonedas, el cual está empezando a formar parones. Veremos si son para un pullback y una continuación bajista o para un giro alcista. Así que empezamos. Bueno, y por la mañana no habéis tenido el vídeo que suelo subir siempre, al mediodía, aquí hora española, pero bueno, la verdad que he aprovechado unos días para irme a la nieve con amigos y demás, así que he estado un poco desconectado de lo que vendría siendo YouTube. Lógicamente he aprovechado para hacer algunos trades e invertir a largo plazo en algunos tokens, los cuales ya he comentado en anteriores vídeos, pero bueno, en cuanto a YouTube, pues bueno, es al final, lógicamente, lo primero que descarto cuando estoy ocupado. Pero bueno, igualmente ya estoy aquí, vamos a empezar hoy. Hoy vamos a tocar Bitcoin, Avax, Cardano, Cake, Ethereum, Manamatic y Solana, ¿vale? Empezaremos como siempre por Bitcoin. El cierre de la semana pasada, estuvimos comentando en qué repercutía el cierre y era algo bastante importante porque si mediamos la longitud de la vela, de la vela de toda la semana pasada, era interesante ver si cerrábamos en la mitad superior o en la mitad inferior de esa vela. ¿Por qué era importante? Pues bien, Bitcoin estaba testeando niveles importantes, aparte de la media muy entre 50 semanal, que estábamos testeando, perdón, esto de aquí no, esperad, es que tengo justamente aquí el foco, esto de aquí, estábamos testeando también la zona de la Bull Market Support, en el sentido de que, pues bueno, entendemos que puede dilatarse un poco el testeo y demás, pero bueno, estábamos, pues eso, en contacto con niveles importantes, ¿no? Entonces, claro, cuando estás rechazando niveles importantes, hay que fijarse en la vela. ¿Por qué? Pues porque las candlesticks, perdonad, ya está, las velas, cuando rechazan niveles importantes, es cuando cobran importancia. Al final, una low test en tierra de nadie no tiene ninguna importancia. Pero claro, hacer una low test justamente en estos niveles es importante. ¿Por qué? Pues bueno, porque te está dando a entender que, oye, estos puntos de aquí los estamos rechazando con una formación de velas de reversión, ¿vale? Y es al final más o menos lo que acabó pasando. Si medimos, yo creo que estoy prácticamente seguro que el cierre de dicha vela de la semana pasada está por encima del nivel intermedio, ¿vale? Esto, pues no es, por definición, no sería exactamente una low test. La low test, pues tiene otras características más importantes, como por ejemplo, cerrar más arriba de donde ha cerrado actualmente, pero igualmente es una vela más positiva que no si el precio hubiera cerrado en la mitad inferior o incluso tres cuartos, ¿no? Lógicamente hubiera tenido connotaciones mucho más negativas. Esto no es la típica vela de reversión, pero tampoco es la típica vela envolvente bajista de continuación bajista, sino que al final es una vela negativa en cuanto a porcentaje, porque está claro que en toda la semana, pues bueno, hemos caído, pues voy a calcularlo exactamente, un 15%, prácticamente, 14%. Entonces, claro, no es una vela agradable, pero tampoco en cuanto a forma, tampoco es lo más negativo que podríamos haber tenido. Si miramos el gráfico diario, vemos cómo rechazamos absolutamente todos los niveles habidos y por haber. Llegamos a niveles que realmente no llegamos a plantear en ningún momento, el nivel de 40.000, no se tocó, pero sí que se tocó el de 41.500, por ejemplo. Y claro, estos niveles eran prácticamente impensables, al menos en cuanto a mi opinión, en cuanto a mi análisis y en cuanto al elemento del ciclo y el movimiento alcista. Hablamos de esta diagonal absolutamente superflua, básicamente porque contaba con dos toques, pues bueno, un poco cogidos con pinzas, pero sí que estuvimos hablando de diferentes niveles horizontales, como por ejemplo, esta zona de aquí, la voy a dibujar y os voy a comentar, el nivel de los 50.000, 48.000, 50.000, este nivel de aquí, sería más 48.000, ¿vale? Pues es un nivel importante, ¿por qué? Pues básicamente porque entra en contacto varias veces con el precio en situaciones anteriores de pullbacks y continuaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, el precio realmente llega a romperlo con fuerza y ahora, como veis, se mantiene por encima de estos niveles. ¿Es casualidad? Pues hombre, no es casualidad, porque el mercado ya anota esta zona como una zona importante. Hablamos de otros niveles de Fibonacci, pero bueno, al final tienen que ver con ese elemento de, pues bueno, de no saber si finalmente se pueden acabar testeando esos niveles o no. Al final, Fibonacci es una herramienta más que interesante, pero no sabemos si va a ser un nivel, si va a ser otro o va a ser otro. En cuanto a líos horizontales, pues bueno, ya comentamos que eran un poco más fiables en este sentido. Entonces, ¿actualmente qué estamos viendo? Pues bueno, estamos viendo velas de low test, como veis. Entonces, el precio, no solo el día de la sangría, que cae mucho, se levanta. El día siguiente, ayer, cae mucho, se levanta. Hoy también cae mucho, se levanta. Entonces, ¿esto qué nos está demostrando? Nos está demostrando que el precio, pues bueno, está frenando, está intentando darse la vuelta y que puede iniciar ese pullback que todos esperamos, ¿no? Claro, tenemos una zona muy importante, como son los 49.500 aproximadamente, esta zona intradiaria de aquí, como veis, la cual tiene que romperse. Una vez rompamos esa zona, estaremos ya, aparte de haciendo mínimos crecientes, terminaremos máximos crecientes, porque todo este nivel es de máximo, romperemos para buscar un nuevo máximo creciente, y entonces podremos empezar a hablar de pullback, ¿vale? De pullback. Para empezar a hablar de algo mayor, de algo mucho más fuerte, con mucha más potencia, tiene que formarse algo en gráfico diario. Ahora mismo no se está formando nada, por lo cual lo único que tenemos que esperar es, pues bueno, si se puede hacer un pullback, igual que hablamos en estos niveles de aquí. Cuando el precio entonces empieza a subir, veremos cómo reacciona en todas estas zonas de, pues 51.000, 52.000, 53.000, en fin, todos esos elementos, ¿vale? Pasamos ya por AVAX, Avalanche. La tenemos en gráfico semanal, como veis, las últimas dos semanas, ya os digo, no han sido positivas, lógicamente, en cuanto a porcentaje. Igualmente, el precio de AVAX sigue haciendo impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, y ahora, pues bueno, parece que puede ir a por otro impulso. No significa que esto ya se ha acabado y que ya vamos a ir a por los 200, pero sí que es cierto que el precio, pues bueno, puede rechazar, subir un poco, hacer un doble suelo, arrancar, estar un par de semanas en esta zona inferior, y que estas dos semanas signifiquen en gráfico diario, por ejemplo, una especie de triángulo, pues por ejemplo, podemos formar algo así, y una continuación alcista, ¿vale? Es importante que tengamos eso en cuenta. Al final, Avalanche, en este caso, Bitcoin también, si miramos ciclos y miramos muchas otras cosas, pero claro, si estamos mirando solo acción del precio, vemos que AVAX sigue haciendo máximos y mínimos crecientes sin ningún problema, y prácticamente no ha roto niveles, porque esto de aquí, podéis decir, hombre, es que esta zona de aquí, donde se apoya el nivel de los 104,58 aproximadamente, es un nivel, bueno, es un nivel intradiario, estamos hablando del gráfico diario de la tendencia, y el nivel más importante y prácticamente único es el de 77, ¿ok? Y ese nivel no se ha roto, prácticamente no se ha ni tocado, o sea, podríamos aún sin ningún problema dilatar ese nivel y acabar cerrando por encima sin ningún problema, pero es que no hemos hecho ni tan siquiera eso, Entonces, nos seguimos manteniendo por encima, la vela de ayer, en vez de low test, como hemos hablado en Bitcoin, fue bajista, pero la vela de hoy está siendo positiva, AVAX está subiendo más de un 6%, por lo cual está, pues bueno, lo mismo, intentando frenar, intentando formar ese tipo de movimiento intradiario, que luego se traspase al gráfico diario. Aquí, como vemos en gráfico de una hora, pues bueno, estamos formando esta especie de mínimos decrecientes, y ahora vamos a por un máximo creciente. El máximo anterior lo tenemos justamente en este nivel, perdonad, 94,15 aprox, y ahora pues lo que tenemos que hacer es romperlo y hacer un pullback, y entonces marcar mínimos y máximos crecientes para ver qué se forma, ¿no? Para ver si podemos dar paso a un pullback diario o a un movimiento más desarrollado, como he dicho, en forma de triángulo, en forma de lo que sea, en gráfico diario, y luego pues ver qué es lo que sucede. Ahora mismo no tenemos información suficiente, porque como veis, acabamos de caer, y el precio, pues sin ningún problema, puede estar haciendo un pequeño pullback para seguir cayendo y iniciar esa figura, hipotética figura que hemos comentado. Igualmente ahora, pues es muy pronto para dar algún tipo de orientación en ese sentido, pero sí, pues es muy fácil y muy claro decir que a AVAX no le ha pasado nada en cuanto a tendencia o en cuanto a análisis técnico. Pasamos ya por Cardano. Cardano ya está en otro punto, ¿vale? Estuvimos hablando que la media móvil de 50 semanal es absolutamente importante. Punto número uno. Estuvimos hablando que iba a costar rechazarse. Punto número dos. Recordad que cuando Cardano estuvo subiendo en este momento de aquí, hubo un día que hicimos un análisis y dijimos, bueno, ya llevamos muchas semanas diciendo lo de la media móvil de 50, y llevamos muchos días desde que la hemos contactado diciendo que va a costar rechazarla, pero justamente el mismo día o el último día que lo dije, Cardano empezó a subir un 12%. Luego no acabó subiendo tanto e incluso ha seguido cayendo. Pero os dije que iba a costar, iba a desesperar y aún no ha acabado de desesperar en mi opinión porque, pues bueno, hubo mucha gente que aquí tuvo esperanzas y ha vuelto a arrastrar a más gente para abajo pensando que vale, ya está, ya la hemos tocado, ya vamos para arriba y ya está. Pues no, como veis no, al final se están cumpliendo bastante bien los pronósticos. Seguimos en este punto. Iba por el punto número dos, el uno era que la íbamos a tocar, el número dos que iba a costar, iba a desesperar y el número tres es que tenéis que tener en cuenta, y es lo que digo siempre, que no es lo que pasa, en este caso es una ruptura, sino lo que se forma después. En este caso es la vela de esta semana. Hay que tener mucho ojo con la vela de esta semana. ¿Por qué? Bien, sabéis que tengo dos líneas claras, o sea, dos zonas claras en Cardano, el nivel comprendido entre 3,5 y 4,5, perdón, lo que yo considero que va a ser el final de este fin de ciclo, desde niveles actuales, vamos a verlo, pues un 180% aproximadamente, y luego otra zona inferior, que va entre 0,80 y 1,30. Eso es una zona de fuerte compra. Estamos llegando a esos niveles. Entonces, esta semana será importante, ¿por qué? Pues porque veremos si la semana es bajista, por lo cual confirma la ruptura y da continuación al movimiento, si es de desaceleración, por lo cual confirma ruptura, pero lo deja en suspensión, en el sentido de, oye, desaceleración, luego una vela envolvente, esto es un patrón muy potente de velas alcista, o si esta semana incluso es alcista, por lo cual se come a la semana anterior, y se anula en la ruptura, para un patrón claro de continuación alcista. ¿Ok? Entonces, en estos estamos con Cardano, veremos si esta semana hubo algún análisis dedicado a Cardano o no. Pero, igualmente, bueno, es importante que sigamos y entendamos, pues, al final la situación, igual que comentó en Avalanche, igual que comentó en Bitcoin, pues comentó en Cardano, ese sentido de, oye, Cardano, pues, sigue teniendo ese potencial, pero al final estamos viendo que el precio sigue rompiendo niveles, ya no solo en gráfico semanal, sino también en gráfico diario. Y nada, como veis, sigue mostrando debilidad, porque Bitcoin no solo ayer hizo una low test alcista, y hoy está más o menos plano, sino que Avalanche, por ejemplo, hoy está subiendo en 6%, y Cardano ha caído los dos días, el día de ayer y el día de hoy. Así que nada, Cardano sigue mostrando debilidad en esos puntos en los que, pues bueno, hay que destacar respecto a las demás. Pasamos ya por Cake. En Cake ya comentamos el nivel, vamos a mirar un momento gráfico semanal. Como veis, Cake está, pues bueno, lleva bastantes semanas en movimiento de caída. En gráfico diario, como veis, está en esta zona de soporte, nivel de 11, muy importante, ya hemos hablado de este nivel, ya hemos dicho la importancia que tiene, la fuerza que tiene, y estamos pues ahora haciendo un movimiento alcista, al menos ahora estamos un 9 y pico por ciento arriba, yo le he visto incluso un 11 por ciento arriba, veremos si el día de hoy cierra fuerte, y si pues vemos una continuación. Cuidado, porque es lo que comentamos, si no se forma ningún patrón, como por ejemplo doble suelo, una desaceleración, consolidación y arranque, algo, lo que estaremos haciendo es un impulso y un pullback, un impulso y un pullback, un impulso y un pullback, un impulso. Estamos en un movimiento bajista en Cake, en gráfico diario, gráfico semanal, yo creo que está claro que todos entendemos que Cake está en un movimiento alcista, en una gran consolidación, un movimiento correctivo para una hipotética continuación alcista. Pero en gráfico diario, estamos en un movimiento bajista. Entonces, igual que aquí y aquí, y en Cardano, incluso el otro día, cuando subía tanto Cardano, que dijimos tranquilidad, porque es solo un pullback, pues ahora Cake está haciendo solo un pullback, un pullback para ver hasta dónde se sube, el mínimo diario anterior, la media móvil de 20, no sé, niveles intradiarios de 4 horas, no lo sé. Pero ahora mismo es solo un pullback para una continuación. Doble suelo, mínimo decreciente, no lo sé, si queréis me lo invento, y ya está. Pero no os voy a dar algo, de decir por decirlo. ¿Vale? Entonces, lo que sí que sé, es que si subimos sin ningún argumento, es que es un pullback para seguir cayendo. Eso sí, si hacemos una especie de formación, esto sí que ya es un movimiento mucho más fuerte y más consolidado para buscar una continuación alcista diaria. Vamos a pasar ya a por Ethereum. Ethereum, como veis, sigue en gráfico semanal, la vela de la semana pasada, pues muestra otra vez, una vez más, mejor dicho, cómo Ethereum está por encima de todas las demás, prácticamente, formando esta especie de low test. No es ni una vela bajista, ni una envolvente, ni una low test, un doji, perdón, he dicho antes low test, formando esta especie de doji, vela de indefinición, de duda, ¿por qué? Pues bueno, el precio ha caído mucho, bueno, la semana la empezó alcista, cayó bastante y acabó arriba. No rompió, no fue una semana positiva, ni mucho menos, pero al fin y al cabo, esto hay que verlo como una semana positiva, sobre todo en comparación con otros tokens, que es lo importante. Si vamos un momento al gráfico diario, pues bueno, veremos todo eso, veremos esta gran vela bajista que llevó a Ethereum hasta los 3.472 y el precio ahora se está manteniendo. El día de ayer fue positivo, el día de hoy una low test, o un martillo, llamadlo como queráis, da igual, rechazando todos estos niveles inferiores de 3.922. Muy importante. Aquí en gráfico de una hora, pues lo mismo. Veis que ya hemos confirmado el mínimo creciente, pam, pam, y ahora pues hay que atacar este nivel de 4.231 para formar un máximo creciente también. Cuando nos rompamos, habremos confirmado mínimos y máximos crecientes y ya estaremos de pleno en un movimiento, pues bueno, diario de continuación, porque al final Ethereum no ha roto ningún nivel, no es como Avalanche que bueno, puede haber roto tal o cual, no, no, es que Ethereum no ha roto nada, o sea, ha llegado a soportes, única y exclusivamente. A Avalanche, pues bueno, podríamos decir, oye, es que ha roto un nivel mínimo intradiario, no sé qué, no, no, pero es que Ethereum ni eso. Ethereum ha llegado a soportes y ahora ya lo que tiene que hacer es, todo el movimiento alcista que sea, es una continuación alcista, luego veremos si tiene suficiente fuerza o no, como ya ha demostrado que sí que tiene en todos estos puntos de aquí, lo que pasa pues que tema noticias, tema, perdón, tema de elementos generales correctivos del mercado en sí, pues lo han metido para abajo, pero al final Ethereum, lo único que tiene que hacer es dar esa continuación e ir directamente a primera por los 4.638 y luego ya por los máximos históricos de los 4.855 aproximadamente, ¿vale? Venga, vamos a por Mana, Mana sigue en este punto, vamos a mirar gráfico semanal primero, Mana después de toda esta subida alcista, de explosión, mejor dicho, ha hecho esta gran envolvente bajista, el día podría, o sea, la semana podría haber sido mucho peor, pero como veis también ha cerrado por la parte superior de, pues bueno, de la vela, ¿no? ¿Qué pasa? Que Mana en este caso no está rechazando ninguna zona de soporte, ningún nivel semanal ni diario, así que es cierto pues que podemos inventarnos, entre comillas, o buscar ahí con pinzas esta zona de 2,44, lo cual es lo único que tenemos actualmente como zona de soporte, es más, yo podría, ahora viendo lo que hay, no había visto el gráfico de Mana hasta hoy, bueno, muy por encima lógicamente, porque tengo que controlarlo, pero no en cuanto a niveles, yo creo que podemos confirmar ya esta zona de 2,49 como zona de soporte, ¿por qué? Pues bueno, porque venimos de un doble suelo, mini doble suelo diario, lo cual es insuficiente, pero posteriormente cuando el precio sube tanto, y cae tanto en un momento de euforia y de pánico, en prácticamente cuestión de semanas, de dos o tres semanas, el precio vuelve a testar esos niveles de 2,49, por lo cual lo podemos confirmar como zona de soporte, y nivel a tener en cuenta, acordaos que comentábamos de Mana, que no teníamos esa referencia de soporte y de resistencia, pues bien, la zona de soporte ya la tenemos, 2,49, romper los niveles de 2,49, ya significa pues irnos a por el mínimo, o sea, el máximo anterior, perdón, de 1,58. Al final, es lo que estuvimos comentando, cada vez va tomando más connotaciones de rango, hasta que vuelva una nueva explosión, veremos si dicha explosión es antes, más tarde, cuando sea, ¿no? Pero igualmente, estamos viendo que a Mana, pues bueno, le cuesta a esa continuación, ha subido mucho, veremos a ver cómo se comporta ahora, porque ya hemos rechazado estos niveles de 2,49, veremos si el precio va a buscar la zona superior, si va a buscar la zona inferior, o si, pues bueno, demuestra falta de fuerza, falta de decisión, y se monta, pues bueno, la fiesta en esta parte intermedia, ¿no? Al final, es un poco anticipación, o sea, es un poco especulación, demasiado grande, yo ya os di mi opinión a largo plazo, hablando de un rango, así que nada, iremos viendo cómo se comporta. Vamos a por Matic, claro, Matic está subiendo un 4,34%, de Matic venimos hablando desde hace muchísimo tiempo ya, os voy a dejar al final de este vídeo, un vídeo, o sea, al final de este mini clip de Matic, un vídeo de Matic, por si queréis ver predicciones de Matic, en mi opinión, pero claro, ya llevo hablando de compras en Matic, desde toda esta caída, desde toda esta caída, haciendo vídeos en los que os comento que yo estoy comprando Matic por la fortaleza que le veo, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, en gráfico diario tenéis que recordar una cosa, Matic tiene una zona de resistencia súper importante, en 1,74%, como veis, toca por aquí un par de veces, toca por aquí, toca por aquí, y claro, si recapitulamos, cuando Matic está rompiendo esta zona, vienen noticias de Evergrande que envían al precio para abajo, cuando vuelva a romper esta zona, viene una noticia del día 26 de noviembre, que anuncia una nueva cepa de COVID, que vuelve a enviar el precio hacia abajo, en ambas noticias inesperadas, donde el mercado cae a plomo, Matic mantiene la zona diagonal esta dibujada, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques, seis toques, ¿vale? Entonces, el precio, aquí estuvimos diciendo, oye, después de esto, que el mercado se medio recuperó rápido, dijimos, si ahora Matic no es capaz de romper, queda en evidencia, porque ha intentado romper varias veces, le cubren las noticias, oye, no ha seguido la continuación después de la ruptura por tema de noticias, pero si ahora que no hay noticias no rompe, pues bueno, está enseñando que no está tan fuerte como se cree. El precio rompió sin problemas, y después de la caída tan importante el otro día, sigue manteniendo esa zona diagonal de soporte, no es un número, es un nivel que va variando en función del día, o sea, no os puedo dar un número aquí, y después de eso, hace dos velas alcistas, Bitcoin hace una, Avalanche hace una, Cardano no hace ninguna, Ethereum hace una y media, Matic hace las dos alcistas, demostrando esa fortaleza, pensad que Matic, desde el nivel máximo del día, hasta el mínimo, cae un 33%, y sigue perfectamente alcista, sin ningún tipo de ruptura de nivel, ni de nada, ¿vale? Es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, pues ahí se demuestra un poco la fortaleza de Matic, de la que ya venimos hablando desde hace bastante tiempo. En cuanto a low time frames, pues bueno, podemos ver en gráfico de una hora, que no hemos hecho ni mínimo de creciente, o sea, hemos hecho un mínimo, y una especie de doble suelo, y ya estamos arrancando, y atacando nuevamente los máximos anteriores, intradiarios, que es 2,19, pues que claro, Matic ha subido muchísimo ya, después de esa caída, luego volvió a caer, y está volviendo a subir, o sea, es una cosa increíble, la fuerza con la que viene Matic, después de movimientos muy negativos, forman movimientos muy positivos, no rompe zonas de soporte casi, gráfico diario, movimiento alcista clarísimo, por lo cual, no podemos esperar otra cosa, que Matic vaya por los 2,76, y lo he estado comentando, y lo voy a seguir comentando, pues bueno, hasta que técnicamente al menos, se demuestre lo contrario. Vamos a por Solana, la cual ya es la última, aquí veis gráfico semanal, Solana, como visteis, la semana pasada, algo muy similar a Ethereum, demostrando nuevamente fortaleza, vale, Solana, la verdad, sigue mostrando fortaleza, cuando la mayoría, pegan una vela bajista, muy importante, en cuanto a porcentaje, al final no tan negativa, como hemos comentado, en cuanto a patrón técnico, pero bueno, en cuanto a porcentaje, sí que bastante negativa, viconcae un 14%, Solana hace un doji, perfecto prácticamente, igual que Ethereum, miramos aquí en gráfico diario, estuvimos hablando, de que en este día de aquí, cuando Solana está perdiendo un 15% o así, dijimos, literalmente, este día de aquí, el día tan negativo, dijimos, oye, hoy es el típico día en el que Solana acaba positiva, vale, tened en cuenta que hoy es el típico día en el que Solana, pues, acaba bien el día, al final no fue así, por poquito, fue, no fue así por muy poquito, pero, eh, estuvo a punto, eh, y no fue así por muy poquito, porque el mercado no se recuperó realmente, o sea, el mercado fue capaz de no cerrar en la parte inferior de la vela, de no cerrar en niveles de mínimos, ni mucho menos, de hacer una especie de low test, recordad que el precio, pues, en algunos pares más fuertes, como es el caso de Solana, BNB y tal, Ethereum y demás, el precio subió, luego pegó una gran caída, y al final cerró por arriba, en gráfico diario digo, eh, no en gráfico semanal, formando, pues, una vela de low test muy importante, eh, pues, eh, hablamos de que Solana, lo más probable, o sea, lo más probable no, pero era posible que acabase en positivo, y no acabó en positivo, porque el día no acabó demasiado bien, en general, si el día hubiese acabado un poquito mejor, Solana hubiera acabado igual, un 4% arriba, sin ningún problema, entonces, bueno, sí que es verdad que después de esa vela, eh, se está comportando más, se está comportando más similar a Cardano que a Matic, cuando Solana tiene un patrón más similar al de Matic, que al de Cardano, en cuanto a los últimos días, ¿vale? Estoy hablando. Entonces, nada, lo bueno de Solana es que mantiene, lógicamente, por suerte, la zona de soporte, un 171, es un nivel bastante importante, nivel intradiario, nivel en el que el precio se comportó muy bien, y respetó bastante, justamente en toda la época de esta gran corrección última que tuvimos, en la que Solana, pues bueno, después de subir tantísimo, corrigió muy poco, pues bien, sigue respetando esos niveles, al final Solana, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, respeta muy bien el análisis técnico, respeta muy bien, en zonas de soporte, resistencia, y ahora se mantiene en esta zona. Tema de medias móviles, yo ya lo iría dejando de lado, porque no es el típico activo que ya está claramente en zona, en movimiento superior, o sea, alcista o bajista, sino que está, pues un poco ya entrando más en una especie de rango, de consolidación o acumulación, que no en un movimiento que se rige por impulsos y correcciones, ¿vale? Así que yo me iría olvidando de las dos medidas móviles, en este caso, y me centraría más en niveles. ¿Cuáles son esos niveles? 171 y 218, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.